Reza en el escudo de Colombia libertad y orden. Ambas son defendidas y protegidas por nuestra Policía Nacional, por nuestra Fuerza Pública y ambas son garantías de democracia y de Estado de Derecho. Cuando uno recorre este país, lo que le solicitan las autoridades locales es más policías para poder prevenir la inseguridad, combatir el microtráfico, contribuir a la convivencia ciudadana. Por eso valoro y respeto a tantos miles de policías honestos, amables, serviciales y entregados al servicio que conforman a una institución muy querida por los colombianos. Está siempre entre las instituciones que más se quieren. Por eso duele y se rechaza cuando algunos de ellos deshorran el uniforme y se apartan de la Constitución y de la ley. Pero esto afortunadamente es el menor número posible. No podemos estigmatizar ni podemos permitir que se afirme que la doctrina en la policía es de odio. Muy equivocados. Una institución centenaria como la Policía Nacional no es de odio, es una institución de respeto a la Constitución, a la ley y de servicio ciudadano. Por eso aquí no podemos dejarnos confundir que algunos aprovechan cualquier chispa, en este caso una lamentable y reprochable como la muerte de un ciudadano para generar el odio, para generar el caos, para generar el sentimiento de desgobierno que no existe. Que no existe porque está firme y está presente y por eso reconozco la labor del Ministro de Defensa y de las Fuerzas Militares y de Policía. En los últimos años el país ha visto incorporar más de 10.000 hombres a la Policía Nacional. Porque las necesidades de la ciudadanía, de la inseguridad, del narcotráfico, así lo han exigido. Por eso se hace necesario que se tenga mucho más cuidado en los procesos de incorporación y que por supuesto no se reduzcan ni el tiempo ni los contenidos en su formación. Yo me tomé el trabajo de revisar el plan de estudio de los recién incorporados a la policía en el año porque ellos tienen una formación de un año. Y tengo que decir, pasan no solo por el manejo de armas sino por el trabajo con comunidades, por derecho constitucional, por derechos humanos. Una completa plataforma para la formación, un completo plan de estudio para su formación. Aquí lo que tenemos que seguir trabajando es el respeto a la autoridad. Es muy difícil ejercer la labor de ser policía cuando algunos incentivan a que se respete la autoridad. Y eso es uno de los más graves delitos, como aquí lo dijo el Ministro de Defensa. Tan importante es que se investigue y se sancione a los que cometieron estos actos, como que se investigue y se sancione a aquellos que incitan a irrespetar a la autoridad, a afectar a los bienes públicos, además de ello que inciten también a esa violencia y a ese odio. Por eso hoy estamos seguros que ya va a comenzar la investigación y pronto veremos sancionados a los policías que lo cometieron. Que no ha pasado con muchos, que habiendo cometido delitos de lesa humanidad, no se enfrentaron a la justicia, están en el Congreso y eso sí tiene impunidad. Pero hasta que yo conozca los casos, que son alrededor de 73 casos, que hay investigación, todos investigados y todos están en proceso de ser sancionados. Lo que no puede pasar es que se le quite la responsabilidad de investigación y de sanción a las autoridades competentes y lo quieran ahora que la suma la ciudadanía cuando no es su rol. Aquí en este Congreso debatimos la reforma al Código de Policía. Incluso la actual alcaldesa de Bogotá hizo parte de la comisión de ponentes con el senador Barón y otros, y recuerdo porque yo participé también por unas proposiciones. Entonces no podemos venir a desconocer la importancia del respeto a la autoridad y lo que significa la policía para la convivencia ciudadana. Por eso mi invitación hoy es que no nos... Termine, senadora María del Rosario, por favor. No nos dejemos confundir, haciéndonos creer que el problema son los policías cuando el problema son unos líderes nefastos que quieren encender este país y que quieren que la autoridad se delegitime de tal manera que en ese divide, reinarán y no lo van a lograr. Porque los colombianos confiamos en la rectitud, en la entrega y en el compromiso de nuestra fuerza pública y de que ellos, en su mayoría, seguirán siendo respetuosos de la Constitución y la ley. Gracias, presidente. Gracias.